RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan El microprograma Hablemos de Economía Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Herrera, Economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre las prioridades del mercado laboral para el 2023. El mercado laboral enfrenta un panorama desafiante al cierre del 2022, una recuperación complicada con perspectivas poco positivas. Revisemos cuáles deberían ser las prioridades laborales para el 2023. En primer lugar, se requiere revertir la mayor informalidad. Este año el empleo ha superado sus niveles por pandemia, pero a costa de un aumento significativo de la informalidad. En las zonas urbanas existe un millón de trabajadores informales más que antes de la pandemia. Esto se ha traducido en una recuperación de los salarios reales más lenta que en otros países de Latinoamérica. En segundo lugar, se debe reducir la precariedad de la población más vulnerable. Las personas ahora dedican más horas por semana a trabajar que antes de la pandemia, sobre todo en los hogares más pobres. Sin embargo, perciben menores ingresos. Tres de cada diez trabajadores reciben salarios menores a la canasta mínima de consumo. Y los más afectados son las mujeres y los jóvenes. En tercer lugar, se requiere recuperar la confianza para contratar personal. La implementación de algunas medidas de la Agenda 19 ha complejizado la regulación laboral, lo cual ha contribuido al deterioro de las expectativas de contratación formal para el próximo año. Los sectores relacionados a la inversión, como a la construcción, son los que muestran una menor confianza para contratar. Finalmente, se debe evitar una mayor desaceleración del empleo formal. El quema de incertidumbre ha generado una menor confianza empresarial y con ello, menores perspectivas para la inversión privada. Esto, sumado a la menor capacidad de que se llevan los hogares, viene afectando el ritmo de crecimiento de las actividades como los servicios, la construcción y el comercio. La desaceleración de estos sectores anticiparía un menor ritmo de creación de empleos formales en los próximos meses. Esto fue Hablemos de Economía. Nos vemos en una próxima secuencia. RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentaron el microprograma Hablemos de Economía.